Hola amigos, una de las cosas que reafirmamos con estas campañas electorales es que reafirmamos una vez más que en todos los países la política es igual, presidentes prometen y no cumplen y la diferencia de esta persona que acaba de entrar es que este perro si ladra y ladra feo entonces pues uno, la verdad en mi caso, yo sigo trabajando, yo creo que ustedes también no sé hasta dónde dé, qué va a pasar, no sabemos qué, si con Obama está la gente limitada de trabajos y batalla y todo eso, entonces no sabemos qué nueva traba nos vaya a poner esta persona, pero es otra de las cosas curiosas en estas contiendas más reñidas por lo mismo por el tema de la inmigración, a todas la gente estaba a la expectativa sobre el tema de la inmigración, no poner atención del tema económico, del tema financiero, de la relación con otros países, del tema de trabajo, el tema principal para toda la gente era el tema de inmigración, entonces una de las cosas que nos dimos cuenta es que muchísimos, muchísimos mexicanos votaron por el perro, que es ladra, y lo más triste de todo es que muchas de las personas de los mexicanos que votaron es que tienen en su familia todavía gente indocumentada, qué quiere decir esto, que a su propia familia indocumentada quien nos respeta y desgraciadamente así pasa, toda la gente que vive aquí en Estados Unidos lo ve, obvio las personas que están fuera de aquí, que están en nuestros países de origen, no lo ven, pero desgraciadamente así pasa, no nos queda otra más que seguirle echando ganas, trabajando hasta donde pueda uno, y como yo siempre he dicho, y por eso mismo cuando veo a la gente donde hay una bandera americana sin ser, sin ser una persona americana, por eso lo veo mal, porque estás como barreando para ver si te dan algo, y nosotros no venimos a que no den algo, nosotros venimos a trabajar, venimos a darle duro, no venimos a tratar de vivir de ayuda ni de nada, como lo hacen muchos, muchos de la gente americana, y este, pero, nosotros vamos a ir trabajando unos que otros, y como les iba a decir, como digo yo, no por estar en Estados Unidos trabajando, quiero ser un americano, puedo ser en China, Alemania, en Rusia, donde sea, y voy a ser la misma persona, trabajadora, y no por eso voy a querer ser de esa nacionalidad, entonces uno trabaja donde está, trata de ser buen ciudadano, si lo hace también, sino pues, ni modo, desgraciadamente este es un país de indocumentados, obvio la persona ya cuando deja de ser una persona indocumentada, pues ya no lo ve así, ya la ve de otra manera, y ya ve a las otras personas que siguen siendo documentadas, las ven como una amenaza, como un peligro, como un mal ejemplo, pero bueno, este, pues hay que seguirle echando ganas a la raza, y hasta donde deje, no hay de otra, para eso venimos, y para eso estamos, donde estemos, donde vayamos, vamos a seguir siendo los mismos, las mismas personas trabajadoras, y como, como en todos, como en todas las razas, como en todos los, este, los países, hay gente mala, hay gente buena, simplemente da lo que tú, lo que tú tienes que dar, y este, y otra cosa, este, antes de que se me olvide, este, las personas, este, que vienen de otros países que se hacen, este, ciudadanos o legales en este país, va, este, y que obvio están apoyando al perro este serloso, este, piensan, piensan que por ser ellos ya ciudadanos, ya el perro este los va a aceptar, no, no, el, 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 el no está aceptando, el no está aceptando que tú seas ciudadano, el no está, el, el, el te oye por tu color y por donde, de donde viene tu raíz, obvio, ellos no ven lo que, de donde vienen a ayudar, porque pues a fin de cuentas ellos también vienen de personas ilegales, entonces, este, no, no se confundan, no se confundan, ellos piensan que, que porque ya otro, otro no los va a querer, o lo va a aceptar, o no sea, no, no se trata de eso, ese perro no quiere a, no quiere a la gente hispana, no quiere a la gente latina, no quiere a la gente europea, que, que, no quiere a la gente musulmana, no quiere a la gente, no quiere a nadie, no quiere a nadie, no quiere a nadie, él nada más quiere mantener a la gente de aquí a la blanca, eh, entonces, este, echarle alas, y nos lo vamos a bajar.